hola amigos cómo están en esta oportunidad vamos a hacer una instalación de antena no bueno también un panasonic no un panasonic en modelo f325500 creo que vean este modelo de televisión como están viendo la base ancha no es un vuelo del 2015 no pero la instalación que vamos a ver ahorita es un modelo del 2017 y sean cuenten las patitas ya vienen dos para el mismo sistema operativo pero vienen las dos patitas al costado ese es el antiguo que tiene sintonizador digital y es de ser moderno los dos modelos tienen sintonizador digital incorporado luego tiene la misma función smart así que no hay problema no estamos haciendo la instalación en real plaza cerca de la plaza que estamos en la ciudad de Chiclayo es una zona de vivo cerrado hay bastantes antenas de nexter hay antenas también de telefonía de radio por la ubicación pero aún así también encontramos zona para señal digital inclusive aquí tenemos un poste estamos haciendo la instalación la antena la hemos puesto al exterior como ven esta la antena no es una antena cara es una antena de que tenga un balón aéreo para la siente de té no hay que comprar antenas carísimas no dice el gobierno comprar en la referencia sobre la señal que sale está mal no debemos asegurar la antena y cuando pongas un split siempre solo con alambre para que por el aire a ver si el aire a mí lo pueden mover le pones alambre en los dos extremos no y ahí queda la antena no entonces ahora vamos al televisor a hacer la configuración no ahí está viendo también el modelo el modelo de los f325500 32 pulgadas tiene el sintonizador digital y les vamos a sacar los ajustes de canal ahí también podemos a mí en edición de canal también podemos a la edición de canales o sea borrar algunos canales que se ven feo analógicos porque este televisor te codifica las dos señales juntas no entonces cuando son canales borrosos ahí lo puedo editar bien entonces está en canal y en configuración de canales hay una opción no hay puesto puedo borrarlo y solamente me aparecen los canales que yo quiero ver nada más lo mejor dicho los canales digitales nada más entonces amigos entonces en este televisor es un televisor este televisor estaba de una señorita donde vivía en un segundo piso no tenía una antena de conejo solamente captaban tres canales en digitales pero es más que nada no se olviden que para la señal digital tiene que tener obligadamente la antena al techo en algunas zonas de lima por ejemplo lo que es jesús maría san insidro lince parte por ejemplo de cercado de lima también por la también por ejemplo casi por la pobreña en unas zonas se puede colocar en la parte de encima del televisor la antena pero en otras zonas por ejemplo te vas al urín te vas a comas caraballo y te vas por ejemplo a a colombia el salvador esos sitios lejos la antena tiene que ir obligadamente al techo no se olviden si hasta inclusive en la zona de san juan de milagrores se puede poner la antena encima del televisor no ahí entramos por ejemplo estamos hicimos la búsqueda automática te da opción para que tú pongas digital analógico digital es para los que están en zona de cobertura no te coge digital por ejemplo cuando vives por ejemplo tú en piura en lambayeque trujillo vive seguramente en lima arequipa cusco y huancayo no en esos sitios tú puedes escoger digitales y todos los canales te van a salir en hd no los estudios en una zona donde no hay cobertura por ejemplo te vas por ejemplo a huancabelica tumbes chimbote te vas a cajamarca guaras te vas a juramente a talna te vas a ica parte de ica te vas a por ejemplo a la selva entonces ahí no vas a escoger modo digital tiene que escoger modo analógico sí porque digital no te va a salir un canal no hay zona de cobertura tiene que poner en modo analógico no entonces ya saben eso amigos es importante que sepa porque hay gente que compra un televisor moderna moderno te vas a lo llevas a la selva y está en modo digital y no saber ningún canal porque no hay cobertura tienes que entonces en esos sitios tienen que poner modo analógico no se olviden donde no hay señal donde hay cobertura tt tiene que poner modo analógico si es importante entonces es en el real plaza zona donde hay muchas como digo muchas antenas muchos edificios pero aún así que estamos la señal no aún así que estamos la señal estos televisores con motivo y marca panasonic este texto tiene doble entrada atrás o sea es un televisor moderno de patitas pero desde el año 2017 no venían con doble entrada en este caso bueno en el perú en ese tiempo 2017 todavía se utilizaba el cable del poste del poste la empresa venía ponía cable y tú por ejemplo quería repartir para ver los televisores podías hacerlo no podía poner 5 o 6 televisores bajaba la señal pero lo podía repartir a varios televisores por eso que estos tres o le venían con doble entrada no uno para antena otro para cable pero los televisores ya vienen con solamente una entrada porque porque ahora para las personas que tienen sistema de cable servicio de cable ahora todo lo que el servicio de cable en el perú es con decodificador entonces ya no necesariamente necesita ese puerto solamente lo van a colocar el decodificador con cable hdmi o cable rc no entonces a mí entonces saben este vídeo es corto quiere explicarle eso como estoy haciendo la configuración en este caso acá estamos en la ciudad de chiclayo lambayeque entonces acá hay dos señales no hay señal analógica y también hay señal digital y ahí puedo escoger ambos no puedo escoger ambos no en panasonic te dice qué señal quieres el único televisor donde indica qué canal quieres ver ese en el panasonic en otros televisores te dice sintonía automática iniciar nada más y te codifica las dos señales pero para su necesidad a escoger no si quieres modo digital o modo en lógico o ambos no los televisores antiguos de panasoni no son bien amigos los televisores antiguos te tenía que recetar lo de fábrica no pero ahora ya no y ahora te da la opción para que te desajustes y automáticamente escoges pero para su necesidad tenía que hacer una restauración de fábrica para recién poder escoger bueno amigos cuídense estamos hasta la próxima compartan el vídeo y la forma de apoyar este proyecto es viendo los anuncios no cuando empiezas el vídeo es un anuncio completo y la forma apoyar entonces nos vemos hasta la próxima